Vengo de Hong Kong. Llegué a Costa Rica a los 11 años, en 1991. Lo que me impactó es la naturaleza, porque es totalmente diferente que Hong Kong. Hong Kong es como una selva de cemento, pero acá es puro verde y la tierra es increíble, porque la tierra, sí, porque cualquier palito que usted pone aquí es que crece, no hay ningún lado que es así. Sean enojados o tristes, felices, ansiosos, orgullosos. Entonces ahí saqué ancianos y empecé a trabajar más con los niños, sea hombres o mujeres, pero de diferente aspecto de expresiones. Como yo apoyo en la parte del cambio climático y la relación sobre el vegetarianismo, el veganismo, la compasión con los animales y así, entonces sentía como una necesidad de hacerlo en las pinturas también. Y aprovechando la oportunidad que tuve con Galería Nacional, entonces hice una exposición que se llamaba Visión Animal, que es básicamente habla como los animales ve el mundo y como los niños, como los niños que tiene ese contacto más natural con los animales o con la naturaleza que un adulto como nosotros, que ya estamos muy apartados de todo, de todo de la naturaleza. Al principio no eran tan coloridos en realidad, pero cuando ya una vez empecé con los chanchitos y estaba trabajando con ellos, cada vez como que les vi más colores y más colores y eso, el proceso lo disfruté bastante. Más cómo expresar el amor del niño, o sea, cómo los agarra, cómo los chinea a los animales, esa parte es donde me gustó más. Después de la exposición sí recibí varios comentarios que hay varias personas que se hizo vegetariano porque vio los animales, entonces tuvo como un contacto, recordó a algún animalito pasado de que ellos tuvieron, entonces, y se convirtieron en vegetarianos. Este año es como un año de que yo me estoy buscando de nuevo, otra temática muy similar a lo que me ha gustado de trabajar con figura humana otra vez, con rostros. Quiero como empezar desde cero y de ahí crear algo muy propio mío, y ahí empiezo a buscar mi propia libertad. Siempre he considerado que el arte, la pintura, sobre todo es el arte, es como una autoterapia, porque uno cuando pinta o cuando canta y luego ve el producto final, uno puede estudiar qué es lo que uno está buscando o qué es lo que uno siente o qué es lo que uno quiere hacer, y eso lo puede expresar en el trazo o en la pincelada o el color o la forma de cómo expresar la pintura. No me gusta proyectar algo negativo para el público, porque ya en el mundo hay muchas cosas negativas, uno necesita un cuadro más para expresar de esa manera. Quiero que ellos puedan sentir la parte de alegría, sea alegría o otro tipo de sentimientos, pero que tiene que ver con la parte positiva, lo que más que me gusta pintar o como ser artista que yo quiero proyectar es poder comunicar o poder publicar la parte positiva o algún tipo de sentimiento justamente en ese momento cuando estaba haciendo la pintura que lo que quería causar. Gracias por ver el video.